La polilla crepuscular de Madagascar es una especie de polilla de vuelo diurno de la familia Uranidae. Con una envergadura de 7 a 9 centímetros se le considera uno de los miembros más bellos e impresionantes del orden lepidóctelo. Endémica de Madagascar se encuentra en distintas regiones de la isla en diferentes momentos del año. Con máximas poblacionales entre marzo y agosto, mínimo entre octubre y diciembre, cada año miles de individuos migran del este al oeste de la isla. Las hembras ponen aproximadamente 80 huevos en el reverso de la hoja de la Euphorbiaceas. Luego de salir del huevo, las pequeñas larvas solo comen del tejido existente entre las venas de las hojas, para evitar el látex tóxico y pegajoso que circula por sus conductos y producido por los laticíferos de la planta. Las urugas también comen flores, frutos y tallos jóvenes. Se alimentan particularmente de las glándulas debajo de las hojas, cerca de los pesiolos. En esta etapa de su desarrollo tienen defensa química suficiente para enfrentar el látex. Mientras caminan, las larvas excretan seda por su aparato bucal, con un movimiento de su cabeza que describe un ocho, lo que evita que se caiga de las hojas y permite su retorno si esto sucede. A pesar de todo, las fuertes lluvias pueden arrojarla al suelo. Existen cuatro estados larvarios que duran dos meses en la estación cálida y de dos y medio a tres en la fría. La larva es blanca y amarillenta, con manchas negras y patas rojas, y está cubierta de pelos negros. Además del vuelo diurno que tienen en común con algunas mariposas, poseen la misma postura de descanso nocturno, con las alas cerradas en vertical. Durante las migraciones, pasan la noche durmiendo en grupos. La polilla vuela alrededor de las copas de los árboles y en claros. Debido al fuerte viento, a veces es elevada cerca de 100 metros. Cuando esto ocurre, se deja caer el suelo inerte y con las alas cerradas. Muy buscada por los coleccionistas, es muy colorida. Pero muchos de estos colores no se forman por pigmentos, sino por fenómenos físicos, como la polarización o refracción de la luz en la escama del ala. Por ello, es una especie de objeto de numerosos estudios ópticos. Si el video te gusta, amigos, no olvides dejarnos like y suscríbete para más contenido igual. También puedes visitarnos en Facebook. La página la dejaré en la descripción. Tiene actualizaciones constantes y bastante buena información. Nos vemos.